Bienvenidos al Comparador de Constituciones de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Usted podrá comparar las constituciones del mundo en español a través de dos vías. Un buscador principal le permitirá revisar los conceptos constitucionales predeterminados, como también las constituciones de los países de su interés. También podrá navegar estos conceptos constitucionales mediante una visualización por niveles. Ambos caminos lo llevarán a un mapa del mundo con todos los países que regulan en sus respectivas constituciones el concepto buscado, pudiendo fijar los que prefiera en el listado a su derecha. Navegando directamente en el mapa, irá desplegando los textos constitucionales relacionados al concepto seleccionado. Más abajo podrá ver indicadores socioeconómicos que le entregarán información relacionada a la materia de su interés, provenientes de bases de datos internacionales como el Banco Mundial o las Naciones Unidas. Con el botón Comparar, usted accederá al listado de las constituciones y sus textos lado a lado, y podrá aplicar los filtros que se encuentran al costado izquierdo. También, en algunos casos, podrá revisar el texto constitucional del recuadro en inglés, e incluso revisar el concepto constitucional en su contexto normativo, con la posibilidad de usar herramientas de accesibilidad. Chile 1980, capítulo 1 Los invitamos entonces a visitar el Comparador de Constituciones en la página de la Biblioteca del Congreso Nacional en www.bsn.cl Slat Proceso Constituyente www.bsn.cl Slat Proceso Constituyente Solat Proceso jeder aquí que nos gusten relativos a través de la obra de su interés, y luego de czolecellena nuestro report Daw belief ennytrarse, y paneles medked業one renewable. Suscríbete pas a activaran más deumentaria local